Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Childline vamos a continuar con Mafia 3 Y en el último episodio nos fue un poco mal Y nos estrellamos y nos fuimos al agua, así que en este episodio espero no Que no pase eso, ¿no? Así que vamos a ver qué nos toca Voy a ir acá, que creo que es a interrogar Se llama que otro es a interrogar Pues este tipo está acá Y lo primero que hay que hacer yo diría que es pegarle Pegarle a estos dos Y... Voy a pasar a este Si se dan cuenta, la policía no reaccionó O sea, se quedó ahí y no hizo nada Porque pedí el apoyo Entonces... Dependiendo del tamaño en la calle, la verdad Es lo que alcanzo no hacer Si digo una sola palabra, soy hombre muerto Dime lo que sabes ahora mismo, joder Se va a acabar... Joder, voy a vomitar Se te acaba el tiempo Tengo que acelerar Tengo que acelerar, si no voy a bajar Y eso está mal Mírame, ¿quién coño iba a contarme algo a mí? ¡Cuánta zorra! Si digo una sola palabra, soy hombre muerto Dime lo que sabes ahora mismo, joder Te me voy a ver por donde mismo Joder, voy a vomitar Suéltalo todo, chupapollas Chupapollas Todas las tiendas le pagan al jefe por protección Sé dónde están En New Bordoro tienes futuro, ¿lo pillas? Y allá está mi auto Justo llego al lugar donde quería llegar Y esto es acá, o sea, muy cerca Ya, voy a correr el auto nada más Entonces Yo creo que Por favor, no llames a nadie No tienes por qué meterte Solo no te metas O sea, por qué ¿Por qué meterte en algo que no te incumbe? Yo creo que Si uno ve algo, mejor no se mete, ¿no? Sobre todo el calibre que están matando a alguien Yo no me metería Yo me voy Porque lo único que vas a sacar es meterte en problemas al final Mejor no meterse, chicos Y seguir su vida Lamentablemente Me toca ir acá Y tengo varios sitios, o sea Pero hay policía Fíjense que hay un carro policía Entonces no Tengo que esperar que pase la policía Voy a saltarme esto Bueno, el tipo no se va a correr Porque está en medio de la calle Fíjense Y el otro tampoco se va a correr También está parado En medio de la calle Así que voy a meterme por acá Y voy a completar mi misión Porque esperar a que se mueva La verdad que en este momento no me sirve nada Debe estar Si, debe estar acá dentro Voy a poder entrar Así que no Un par de balazos Y está No llames a nadie Porque Este La verdad que no Entonces Aquí Es romper esto No hay nada que hacer Así que Si es que Si llegaran a acercar los matos Si no No La policía igual no entra aquí O no va a entrar Probablemente Si Acabemos de una vez Si Si Acabemos de una vez Si Si Acabemos de una vez Entonces Eso es Más que todo No quise matar al propietario Eh Preferí no matarlo Y Acá hay una copia De la revista Creo que De los Beatles Si no me equivoco Y el siguiente Está muy cerca Acá Igual Así que Vamos a ir Entonces No sé Si Realmente Taponear A los tipos Estos Voy por acá Creo que A lo mejor Si entro por atrás Tengo un poco Más de chance Por lo menos Delante Si Se Funcionó Están Ahí Afuera Y Lo mejor Es que Él no se Meta Así que Están sentados Fíjense En el auto El cabrón Viene a por nosotros Quinta Meloda El Tivo Ha matado A uno De los Nuestros Con un Hijo De Mismo Tamaño Viene Arrincolado El Cabrón Me ha Dado El Tengo Calentamiento Tengo Echa Lego Así Que No Es un hijo De perra Pero bueno No va a venir nadie Yo creo que Más que Más que Sufre El propietario Del local Sufre El que Coimea O sea El que Mantiene Como ¿Cómo se llama esto? Como protegido El negocio Porque Porque claro Si le destruyo Eso El va a quedar Ahí Expuesto A que A no producir Más alcohol Ahí Por lo menos O no vender Por lo menos Ok La verdad que no He ocupado Ninguna Bueno No importa Tengo otra Muy cerca También De acá Están fáciles Estos locales No No digamos Que Oh Que difícil Así que Me voy a Intentar Mover Y creo Que me quedo Un vidrial Se Me quedo Uno O me quedaron Varios Parece Porque No Aún Me aparecen Fíjense Que Raro Muy raro Dice Golpes Restantes Dos mil Y tanto Supongo Que estoy Bien No Porque Me está Marcando El otro O sea Ni siquiera Yo lo marqué Pues ahí Tienen El auto De seguridad Que es el auto Que protege El local Pero claro Como siempre Yo voy a entrar Por atrás Así que No me va a hacer Tanto problema Con ellos Y así Le puedo pegar También Al tipo Del local Para que Lo llame La policía Veamos Vamos Entonces Vamos a entrar Acá No es Que le quiera Hacer daño Sino Que Bueno Es parte Del negocio No Si 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 No Pues el tipo Se cayó Si está Muriendo Parece y ya estamos con eso también así que no habría problema con esos locales y yo creo que el local más entretenido va a ser ese pero nos vamos a ir acá que es un pequeño local o no sé qué es, pareciera un local pero yo decidí hacer todas las misiones definitivamente las misiones las voy a hacer todas y ahora que pude arreglar el problema de los FPS es más aún, por lo menos se juega decente y ya podemos no estar tan estresados con el tema eso es como lo más importante entonces este local es medio tonto porque está cerca de... está muy cerca de un local de protección si lo vemos está lleno de policías no, no, no está lleno de policías, fíjense entonces voy a tener que... voy a tener que hacerlo de una forma rápida lo que pasa es que claro, comprenderán de que estamos al lado de la policía no, 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 no quiero auto siempre adelante quiero irme y tengo los matones ahí así que podría sacar el chaleco inmediatamente estoy viendo una cosa aquí y ya mire, este sí está lleno no, 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 mentira, no está lleno está cerca... a un... a un... a un lugar lleno de cosas eso sí pero es sí que esto es parte este... ¿cuánto llevo aquí dentro? tres, quizá cuatro días esto es... acá tiene que estar... se suponía que sólo tenías que zumbarle un poco a lo mejor que sabía se portaba como un capullo no me decía nada así que pensé que necesitaba calmarse un poco ¿ahora te parece lo bastante calmado? ¿qué coño voy a hacer ahora? el carnicero me va a hacer picadillo el carnicero... no vas a morir vamos a hacer el turno como si no pasara nada luego volvemos y nos encargamos de este puto fiambre puedo matarlo sin que se cuente el otro así que... mejor ¿para qué pelear? o sea ¿para qué enfrentarme a... a balas si puedo matar o algo así? boca parece que hay problemas tío ¿con quién te crees que estás jugando? callate a mí nadie me ha visto entonces... hay botiquines y hay lugares... es mejor callarlos porque si no después te metes con... o sea... es peor si no los callas... mucho peor en serio o van a llamar a la policía... o van a hacer algo... por el estilo... entonces... pegarles un combo no los va a matar... definitivamente... y si se dan cuenta ya puedo jugar bien... antes no podía jugar bien... ahora ya hemos arreglado el problemita... ojo... para que no quede... que piensen que 2K ha hecho algo... 2K no ha hecho nada... esto salió porque... me di cuenta de cómo funcionaron... esto... en base a otra forma nada más... eso fue todo... pero 2K no tiene nada que ver... o sea... 2K... no ha hecho absolutamente nada... no creo que haga mucho tampoco... así que veremos... realmente... qué es lo que pasa... veamos... entonces... me indica que el carnicero está... o esa cosita como el carnicero... está por acá... entonces... esto tiene un segundo piso... esto tiene un segundo piso... y tengo que encontrar la forma de subir... porque acá abajo ya no hay nada... o sea... bueno ahí me está mostrando la escalera... así que supongo que es por acá... ah no... esta es la salida... ya bueno... por igual ya hay una escalera... si se fijan en el mapa... podemos ver una subida acá... no... ni siquiera es una subida... es una salida... es una salida... por favor... no te metas en mis asuntos... entonces... no sé si es por acá... pareciera que no es en este... pareciera que no es acá... en serio... pareciera que es... en otro sitio... aquí hay como esto... si... yo creo que es en otro sitio... chicos... o sea... fíjense que... entonces... voy a salir... por la... entrada... que pueda salir... yo creo que va a ser por esta de atrás... ah... acá está... entonces... no encontraba la subida... ¿no? para nada... no la he encontrado... ahora ya la encontré... eh... yo sé que me di bastantes vueltas... no... hijo... por favor... no te muevas... entonces... no me han visto... así que... no sé... no me... No sé, no me va a causar nada, voy a pegarle, ya, por favor, discúlpame si te pego, pero no, no quiero que nadie que, ya, bueno ahí viene este tipo, así que lo voy a atacar por la espalda probablemente, entonces me queda uno por allá del sol, me está molestando, y ese tipo, a lo mejor puedo, a lo mejor puedo irme por acá, claro, y atacarlo por la espalda, y yo creo que nadie se ha dado cuenta de que, de que entré, la verdad, y ahí hay otro tipo, y ya, yo creo que ya con esto no hay nadie, o sea, y he juntado 15.000, que es bastante la verdad, así que lo voy a guardar apenas acá, y este fue una buena misión, no me, no se dieron cuenta de que estuve acá, así que lo hice impecable, prácticamente, ah, ahí está el cuadro, o sea, bueno, y eso sería, bueno, eso sería lo, acá adentro por lo menos, y de esos tipos de locales, así que vamos a irnos a, probablemente, marcar ese, y salir de acá, la verdad, y yo creo que por el día de hoy, eso va a ser, chicos, la verdad, no creo que alcancemos, probablemente, pueda, claro, manejar hasta allá, pero, no sé si sea, como, lo primordial, la verdad, en este episodio, por lo menos, tengo que salir de acá, de hecho, ni siquiera sé cómo salir de acá, y yo entré por acá, y no, mira, no gasté ni siquiera una curita, en este asalto, no, no gasté nada, y ya salimos, buena onda, voy a llamar a que me traigan el vehículo, y voy a llamar a que vengan a buscar dinero, porque ya 16.000 es bastante dinero, la verdad, no, no hay otra, y así no me hacen ir hasta mi casa, así es lo más bueno de ese depósito automático, y esto es, literalmente, y va al cerca, por lo que está viendo, así que tampoco es que sea tan, 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 tan lejos, la verdad, pude haber puesto, en esa, en esa muralla, un, uno de estos, este, micrófonos, pero, no lo hice, y yo no sé si en 5 minutos, alcancemos la verdad, a matar a este tipo, así que, lo voy a dejar hasta acá, chicos, el día de hoy, espero que les haya gustado, ya saben, suscríbanse, dejen likes, comenten mejor el video, chicos, apoyen el canal, si les gusta, compartanlo, pimúlguenlo, y ya los veo en un próximo episodio, de Báser del X-Quiz, de Báser del X-Quiz.